Octubre rosa, porque este es el mes en donde se celebra la concientización sobre el cáncer de mama, ¿no? Paula Castillo era muy joven cuando recibió el diagnóstico, ese diagnóstico que todas tememos escuchar, ¿no? El famoso cáncer de mama. Nos va a contar su experiencia, ella es ex presidente de MAGMA, Movimiento de Ayuda del Cáncer de Mama, así que además de haberlo atravesado, ha ayudado muchísimo a otras mujeres a atravesar el proceso también. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien, Mariana. Muy contenta con todo este programón. Sí, sí, previo al Día de la Madre, ¿no? Todo muy femenino. Exactamente. ¿Cómo fue recibir el diagnóstico? ¿Cómo es cuando te lo dicen? Mirá, es un balde de agua fría porque en realidad todas nos hacemos los controles sabiendo que, o esperando que todo esté bien, ¿no? Estamos acostumbradas hasta que, bueno, un día me dieron la noticia de que había algo que aparecía en una ecografía mamaria. Yo tenía 36 años, era muy joven. En realidad la mamografía se empieza a realizar a partir de los 40 años. Sí, en algunos casos. En algunos. Hay que decir que hay obras sociales que recién lo cubren a partir de los 50 años, lo cual es terrible. Sí, hubiera sido muy... Porque es la manera de detectarlo a tiempo, ¿no? Se salvan vidas así. Eso es porque el Instituto Nacional del Cáncer dice a partir de los 50 y la Sociedad Argentina de Mastología a partir de los 40. Y la verdad que lo ideal es a los 40. Es más, te dirías a los 35, hacer una mamografía de base, ver como si fuese un DNI de las mamas, saber cómo son tus mamas y a partir de ese momento empezar a controlar, ¿no? Es importante haberte controlado, ¿no? Por eso es muy importante hablar de la prevención, de hacerte los estudios todos los años, de seguir las indicaciones. Porque a tu edad, 36 años, todos sabemos, un cáncer de una persona joven, las células se reproducen más rápidamente, siempre es más grave, ¿no? Entonces, haberlo detectado a tiempo, te salvo. Tal cual. Fue un hallazgo, la verdad. Yo muy prolija me hacía los estudios, como el médico me decía. En mayo estaba todo bien. En noviembre, cuando repito la ecografía mamaria, ahí aparece un nódulo que ya tenía forma, digamos, de tumor. No aparecía en mamografía. Mirá vos. Sí, pero fue un hallazgo, ¿no? Igual me gusta aclarar que la mamografía es el estudio de... De cabecera. Exactamente. Y el que detecta, digamos, alguna formación o malformación de la mama, aún cuando es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Mirá vos. Entonces, no hay que dejar de hacer la mamografía, obviamente. Por supuesto, todos los años hay que hacerlo. Exactamente. Recibir un diagnóstico así, se te viene el mundo abajo, ¿cómo es ese proceso de enfrentarlo? A mí me pasó por la maternidad, porque estábamos en el Día de la Madre, pero yo tenía a mis chicos en ese momento chiquitos. Con el motor. Seis, ocho, nueve años. Y yo hablaba con mi marido, lloraba y los miraba y decía, nadie los va a querer como yo. Yo sentía que me moría al día siguiente. Y bueno, Gustavo, mi marido, me dijo, bueno, mirá, los médicos van a hacer todo lo que tienen que hacer, el resto depende de vos. Y lo que eso fue como un, digamos, un cimbronazo en ese momento, pude entenderlo, desde qué lugar me lo decía. Y bueno, y así... ¿Y qué fue lo que tuviste que poner vos? Más allá del tratamiento que seguramente tuviste que atravesar, ¿no? Sí, adherir. Adherir al tratamiento, a lo que los médicos me decían. Aceptarlo. Exactamente. Amigarme con la quimio, tuve que hacer quimio, así que yo empecé a hacer intuitivamente, porque no hacía visualizaciones ni nada, no sabía, después fui aprendiendo. Pero en ese momento que recibía la quimio, que era como un acontecimiento familiar, ¿no? Porque en una familia, cuando una mamá se enferma, toda la familia lo siente. Y bueno, Gustavo se tomaba el día en el trabajo, nos internábamos los dos, y yo visualizaba que la quimio entraba en mi cuerpo como si fuera a veces estrellas, a veces luces de colores. Como algo positivo. Sí. No como algo agresivo para tu cuerpo, sino como lo que te estaba curando, ¿no? Exactamente. Ya que lo voy a hacer, hagámoslo todo. Exacto. Mencionabas la maternidad y pienso todos los miedos, ¿no? Que se deben haber cruzado por la cabeza siendo mamá. ¿Cómo hacer para que los chicos no sufran tu propio proceso, no? ¿Hasta dónde los cuidaste? ¿Hasta dónde les contaste? Bueno, yo soy maestra jardinera y psicopedagoga, así que iba a ir con la verdad desde ya. Muy bien. Y es lo que aconsejo a todos. Los chicos, la verdad, en sus palabras, palabras que puedan entender a cada uno su edad, ¿no? Tuve que estar un poquito mejor, entender un poco lo que me iba a pasar y armarme un poquito como para después poder decírselo a ellos. Nos juntamos en familia y les dije que me había hecho estudios, que me había encontrado pelotitas. Y yo nunca hablé de algo bueno o malo y Marco, el del medio, me dijo, ¿buenas o malas? Siete años, siete, ocho años. Y entonces le dije, no, la verdad que no sé, pero cuando el médico me diga te lo voy a contar. Ese paso fue previo a la cirugía. Después de la cirugía les conté que habían sido malas, que tenía que hacer un tratamiento, y que ese tratamiento se me iba a caer el pelo. Entonces, ¿qué iba a hacer? Los participé un poco, ¿no? Entonces, que me podía poner pañuelo, que podía estar pelada, que me podía poner peluca. Y para ellos estar pelada era como estar desnuda. Entonces, yo respeté también esto. No querían que fuera a la escuela a buscarlos sin la peluca. O sea, que yo ya después cuando me iba creciendo el pelo, y tenía calor porque ya empezaba a estar a verano, tenía la peluca en el auto. Claro, y un semáforo antes de la escuela, ¿viste? Chin, me ponía la peluca para ir a buscarlos. Sí, respetar. Respetarlo, ¿no? Porque es tan personal para quien le toca atravesarlo y para la misma familia, ¿no? Que también, como decís vos, acompaña.